Pues esas lluvias también han retrasado la siembra de los cultivos de cereal y hay muchos agricultores que todavía no han decidido que plantar. Hasta el 17 de diciembre tienen los productores andaluces para hacer un seguro a su cosecha. Es el aspecto que presentan los campos en torno a Sevilla, aun sin arar siquiera las rastrojeras del verano para la siembra de otoño, una situación que agobia al sector. Tenemos como ver las cañotas de girasoles todavía del año pasado porque no ha dejado de entrar en la tierra, como verá estamos totalmente embarrados, no se puede entrar ni andando siquiera, y esta tierra pues ya tenía que estar labrada, abonada y preparada para sembrar trigo. ¿Cómo voy a ser yo un seguro? Si es que yo no sé exactamente lo que voy a sembrar todavía, es que no lo sé exactamente en la fecha de hoy lo que voy a hallar, si voy a hallar cereales, si voy a hallar garbanzos, si es que no lo sé, es que el tiempo es el que manda. Por contra, el resto de comunidades con ciclo vegetativo más tardío, la fecha a tope para suscribir seguro aquí finalizaba el 30 de noviembre, por lo que ha sido preciso pedir una ampliación que aun así se ve insuficiente. Es conveniente que el seguro estuviese hecho antes del día 17, pero si no se tiene sembrado es importante que se contrate y que después tenemos unos plazos que son hasta el día 1 de abril para que el agricultor pueda modificar, tanto la alza como la baja, las previsiones de sus ciencias. De 700 millones de euros en suscripción de seguros, 211 son subvención ministerial, entre un 30 y 40 por ciento según tipos, y de las autonomías. Precisamente los agricultores denuncian que en Andalucía el acompañamiento resulta ínfimo, mientras Valencia aporta 25 millones de euros, aquí no pasa de 7,5, la mitad que en 2010.